Segundo bloque del programa y en esta oportunidad acompañados por el Secretario de Calidad de Ambiente del Ministerio de Ambiente del Gobierno de Jujuy, el Ingeniero Pablo Vergese, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar presente, Ingeniero. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un placer estar esta mañana con ustedes. Bueno, hablar de campañas, hablar de mensajes bidireccionales o multidireccionales dentro del ámbito de poder cumplir objetivos que están relacionados con nuestro cuidado ambiental. ¿Podemos comentar de qué se trata todo este tipo de campañas de concientización que están llevando a cabo? Sí, sí, la verdad que este año ha sido atípico para bien en lo que es gestión de residuos especiales porque bueno, tenemos una serie, los residuos, tenemos una serie de diferentes tipos de residuos. Tenemos los residuos sólidos urbanos que son los más comunes, que es el RCU que uno genera en la casa, los residuos domésticos, que serían como lo que uno ya está más acostumbrado a ver. Luego tenemos muchos otros tipos de residuos, entre ellos los residuos peligrosos que están normados por ley, que es la 24.051 a nivel nacional, donde entran los residuos de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, lubricantes y toda una serie de residuos que están categorizados como Y, que son residuos peligrosos que tienen un tipo de gestión. Pero hay una nueva clasificación de residuos que es muy interesante porque es la más nueva que surgió, que son los residuos especiales, que no son ni peligrosos ni domiciliarios, que están en el medio, que generan un impacto importante en el ambiente pero que no llegan a ser tan nocivos como los peligrosos. Esos residuos especiales y no tienen normativa específica sobre su tratamiento. Nosotros desde el Ministerio, por iniciativa de la Ministra, quien nos ha bajado línea en cuanto a las diferentes líneas de acción que llevamos a cabo desde la Secretaría, hemos tomado este año la tarea de hacer algo con este tipo de residuos que son tan voluminosos, porque cuando te diga cuáles son vas a decir, claro, todos tenemos este tipo de residuos, y tan dejados de lado porque todo el mundo se preocupa más por la basura común y por los residuos peligrosos. Pero estos tipos de residuos son, por ejemplo, los RAES, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos que todos tenemos en nuestra casa, un televisor viejo, una computadora vieja, una impresora, un teléfono inalámbrico de la época que los teléfonos fijos, y no sabemos qué hacer. Entonces, ese tipo de residuos que se denominan RAES son un tipo de residuo especial. Luego tenemos los aceites vegetales usados, cuando uno en su cocina fríe papas fritas, ese tipo de aceite, con el uso se pone mal, en realidad se producen una serie de reacciones químicas que hacen que el aceite, inclusive, pase a ser nocivo por la salud. ¿Qué hacemos cuando terminamos de usar el aceite, cuando ya lo vamos a tirar? O lo tiramos por la cañería, o lo tiramos en un frasco en el residuo común, en la basura común. Eso genera una serie de inconvenientes, tanto si va por cañería como si va por el residuo común, que nadie lo tiene en cuenta realmente, pero te digo dos o tres, generan proliferación de vectores como mosquitos y roedores, impermeabilización del suelo cuando va por la vía sólida, que hace que luego la lluvia, el agua no infiltre y genera anegamiento de territorios, y cuando va por el lado de las cañerías, llega a los ríos, lagos o las plantas de tratamiento, y eso se va a la superficie, viste que en la superficie se forma como una capa de aceite, eso impide el intercambio de oxígeno entre el agua y el aire, impide el paso de la luz UV que alimenta a las algas que están bajo el agua. Una serie de problemas ambientales que uno no los dimensiona. Hay una concientización por parte de la gente, ¿qué retorno de la información genera este estímulo comunicacional? Mira, la verdad que la gente está realmente en una etapa histórica de conciencia ambiental muy grande, en la que está ávida de conocimiento. Ahora realmente la conciencia ambiental es mucho mayor y mucho más grande. Y nos ha demostrado esto, porque este año ya realizamos en el mes de febrero la primera campaña de recolección de RAES, de residuos de apartados eléctricos y electrónicos, y la verdad que la respuesta de la gente fue enorme. Así que bueno, nos estamos haciendo la segunda campaña de RAES, que es muy importante que todo el mundo se entere para poder llevar y descartarse estos residuos. El próximo 16 de octubre, en la Ciudad Cultural, vamos a estar recibiendo RAES de 9 a 16 horas. Así que invitamos a todo el mundo a que lleve sus residuos de computadoras, teclados, impresoras, electrónico o eléctrico, no voluminoso, no lavarropas, heladeras y eso no, porque eso es muy complejo de trasladar y de manipular. Así que esa es una de las campañas. La otra campaña que te comentaba del tema del aceite, hicimos un convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la empresa EcoAction, que es una empresa local, en donde entra a jugar la participación público-privada, que es como uno de los ejes para que toda la cuestión del reciclado, de la reutilización de residuos, llegue a buen puerto. Necesitamos que alguien tenga un beneficio de esto a nivel quizás empresarial, emprendedurismo o como se llame, para que sea sustentable. Con el aceite que recolectamos en esta campaña, lo acondiciona y lo vende a empresas que lo convierten y lo transforman en biodiesel. La campaña está vigente en San Salvador de Jujuy, tenemos dos puntos limpios, unos en el mercado de la calle Segada, que es de manejo municipal, y otro en la dirección de seguridad alimentaria, atrás del mercado de Abasto de la Armandante Brown. Ahí puede ir cualquier persona de cualquier lugar de la provincia. A su vez, varios establecimientos gastronómicos de la capital ya están inscritos en esta campaña, a los que se les ha entregado un bidón particular, para que ellos pongan sus residuos de aceites ahí, y la empresa EcoAction los retira y los cambia por bidones nuevos. Esta campaña la estamos por extender. El próximo comisión municipal a la que vamos a poner el punto limpio, y que EcoAction va a ser el convenio, es el piquete. Pero tenemos la intención de empezar a llevarla a diferentes municipios de la provincia. Una última, que me parece también importante para que lo conozcamos todos, que es una campaña a nivel provincial de la gestión de medicamentos vencidos. Hemos firmado un convenio con el Colegio de Farmacéuticos. Los medicamentos vencidos, de nuevo, uno lo tira en el tachito del baño, y va al residuo común y genera una serie de problemas ambientales y en la salud de las personas. Entonces, recientemente firmamos un convenio para que las farmacias asociadas al Colegio de Farmacéuticos reciban esos medicamentos vencidos, dañados o en desuso, para darle una gestión correcta. Así que también bien invitamos a entrar a las páginas de ambiente del Colegio de Farmacéuticos para ver qué farmacias están adheridas. Así cada persona de la provincia, porque hay farmacias por toda la provincia, son 138 en total, ya están recibiendo estos medicamentos vencidos para darle una correcta gestión y sacarlos de los basurales a cielo abierto, donde inclusive hay gente que luego los consume, con todo lo malo que eso puede traer aparejado, más todos los problemas ambientales que pueden traer. Perfecto, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos. De esta manera nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a hablar del 15 aniversario que está cumpliendo una Pymes Eugenia. La pausa.